¡Ajale conmigo! Con este ritmo que me hace estremecer Dice que el ritmo sabrosito Ahí bailando y gozando Yo la pasaré Ahí bailando y gozando Yo la pasaré Con mi negra bailando Hasta manos Con mi negra bailando Hasta manos A ella le gusta mover las caderas Con este ritmo que me hace estremecer A ella le gusta mover las caderas Con este ritmo que me hace estremecer Hasta las tablas ¡Más! ¡Bailando y gozando conmigo! Ella se mueve así Ella se mueve así Ella bailando se siente feliz Ella se mueve así Ella se mueve así Ella bailando se siente feliz Ahí bailando y gozando, ahí bailando y gozando, con mi negra bailando, con mi negra bailando A ella le gusta mover las caderas, con ese ritmo que me hace estremecer A ella le gusta mover las caderas, con ese ritmo que me hace estremecer Ahí bailando y gozando, ahí bailando y gozando, con mi negra bailando, con mi negra bailando A ella le gusta mover las caderas, con ese ritmo que me hace estremecer A ella le gusta mover las caderas, con ese ritmo que me hace estremecer Ahí bailando y gozando, ahí bailando y gozando, con mi negra bailando Con mi negra bailando, ahí bailando y gozando, ahí bailando y gozando Con mi negra bailando, con mi negra bailando Ahí bailando y gozando, ahí bailando y gozando, con mi negra bailando